Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, señoras y señores Estamos listos y preparados Esto es Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo, señores? Una edición más, Yulibet Eric, muy buenas noches Buenas noches a toda la raza jaripeyera Que nos está viendo en otra transmisión Más de Jaripeo Extremo Adictos al peligro Ya estamos acabando esta semana Eric, ya viene esta semana Lleno de jaripeo, además Señoras y señores Hoy tenemos un señorón programón Le podemos llamar Porque estamos haciendo la combinación perfecta La combinación especial El equipo de MVM Deportes Y sus amigos de Jaripeo Extremo Tenemos una plática amena Una plática muy especial Hablando del deporte llamado jaripeo Que nosotros en el medio del jaripeo Le llamamos deporte Vamos a hacerle unas cuantas preguntas Además va muy ligado de la mano Porque tanto el jaripeo Ya es construido como un deporte Y pues el programa que es de deportes Y creo que vamos a trabajar muy bien En conjunto los dos Así es En el fondo musical estamos escuchando El son del tejanito Ritmo de acordeón Ritmo de huapango A mis amigos jaripeyeros de corazón Gracias, mándenos sus saludos A través de las redes sociales También estamos transmitiendo en vivo Y a todo color A través del Facebook A través de Jaripeo Extremo Adictos al peligro También estamos en el canal 152 de Cable Y si nos están viendo En su pantalla gigante La gente que viene llegando Del trabajo De las oficinas La gente que viene llegando Del rancho del campo Y nos está viendo Bienvenidos a su programa Con sentido de Jaripeos Jaripeo Extremo Donde solamente Se vive la adrenalina Toros, jinetes Espectáculo Fiesta patronal Tradición mexicana Fiesta del pueblo El Jaripeo Extremo Como bien lo dice su nombre Y pues hoy tenemos La gente que nos quiere Quiere mandar saluditos Recuerden que nos pueden mandar saludos A través del número de WhatsApp El que está abajo Y también a través de las redes sociales En Facebook En M&M Televisión Porque estamos transmitiendo Completamente en vivo Señoras y señores Amigos nuestros Atención El equipo de Jaripeo Extremo Se ha trasladado Se ha trasladado Más bien dicho A la región Mije De Oaxaca Hasta la Sierra Mije Para coberturar el evento Torneo nacional De locutores De animadores De cronistas De Jaripeo Donde se presentaron Las mejores voces De la República Mexicana Le mando un saludo A mi compa Manolo Delgado Que nos está viendo Precisamente hoy Y efectivamente Allí cada Cada narrador Yolivet Llevó su toro Y su jinete Jugándose una bolsa De 50 mil pesos Además un trofeo especial De mis amigos De Jaripeo Pura Sierra Mije Jaripeo Extremo Es uno de los medios De comunicación Referente a Jaripeo Que ha dado mucho De que hablar Y viaja a toda La República Mexicana En un momento más También le estaremos Dando la agenda Oficial de Jaripeo Extremo Mientras nos vamos A ir a este primer video De la noche Dándoles la cordial Bienvenida También a las lindas Y guapas Y decanes Por cierto Eso Puro monumento De mujer En Oaxaca Vamos a ver ¿Te parece Vamos a ver La jugada del torneo Que se vio en Tamazulapan? Vámonos Vamos a verla Tamazulapan, Mije Jaripeo Extremo Torneo de Animadores de Jaripeo Vámonos recién Los hijos Hoy reunidos Los jiletes Ganaderos Locutores El público Que nos acompaña Señor Dios Tocará tu puerta Me abrirás Y yo detrás de ella Me mirarás Y me dirás Pasa Pasa hijo mío Me estaba yo esperando Aquel que se hace En el camino Será bien recibido En mi rey Amén 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 Arrancamos señores Vamos a ver El toro se llama Pegaso Puerta Ave María Purísima Ahí está la revuelta La revuelta Cañas Cañas Pegaso Pegaso Ave María Purísima Ambiente La que no es cansada Mi cañas Ahí está La tremenda Jugada Espectacular Señoras y señores Vaya jugada Sí señor Y esta Fuerta Señoras y señores Esta es pildura De Tepeji Ahí está Torado de Villa Con un reparo elevado Se va a la vuelta Me gusta Para que se vaya La vuelta y vuelta Ahí está un reparo lucido Señoras y señores A la vuelta derecha Un jinete Que lleva Después la bien Seguramente Fuerta Ahí está Ahí está Este torso Con el dios Se va Se fue Señoras y señores Vicio maldito Fuerta Vaya salida Y aquí está Vaya Archicotear Vaya monta De espectáculo Y sigue Vicio maldito Y esto Se apla De raza Venga El aplauso Tamazulapa Mijes Vaya giros Y ahí está El vicio maldito El rigor De espectáculo Y el papá Lucido Ahí está Carlitos Señoras y señores Un toro Que empieza A buscar carencia Ahí lo tenemos A la vuelta y vuelta Al lado derecho Del jinete Lo tenemos En la Junta En el aire se va Marbolito Marbolito En el aire Ahí está El reparo elevado Fuerta Y ahí empieza La fusión La revuelta Y vuelta El girón La muerte Luciendo la monta Y hace Hueso Y ahí está La salida Fuerta Y ahí está Arrobándose Fuerta Ramoníaca Ahí está El jinete No le afloque No le afloque Un toro Que sienta El castigo Ahí está El gato El gato El gato El prosigo Una lucha De cuerpo A cuerpo Dejenlo solo Dejenlo solo Ahí luciendo La chaparrera Eso se aplaude Ahí lo tiene Aprovechalo Fuerta Señor Baje A salida Impresionante Hacia adelante Le suelta La ventralla Ahí está El tropicoleo Y sigue arriba El hombre Que castiga Se va Se queda Pelea Que bárbaro Ahí se aplaude Raza Arriba y abajo Le suelta Dile pinta Pura Dile no más Que bárbaro El torso Que girante Está muriendo Agarre Ese bonito Muchacho Sáquele Toda la carne Al asador Ahí le va El segundo Respiro Y sigue Soltando Metralla Maldita Andele 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 Señoras y señores Ya regresamos La música buena Estamos alegres Contentos Y felices Esto es lo mejor Y bueno Acabamos de ver Un torneo De narradores De cronistas De jaripeo Hay varios tipos De jaripeo Y ulibet Los empresarios Los amigos Le han venido Buscando Yo creo que El plus La atracción De como atraer A más público En los eventos Y sobre todo El de seguir Preservando las tradiciones Que es el jaripeo Siempre le buscan Para que el jaripeo No se quede Como tú lo acabas De mencionar Se incluye también El que es Torneo de locutores Que es lo mismo Que narradores El torneo Libre Que es cuando Se participan Los ganaderos Aparte también Las jugadas Las jugadas Los retos Amarrados E inclusive Ya estaban Sacando algunas jugadas Jugando la cabellera Jugando la cabellera Si el jinete Cae Esa no me la sabía Ya ha habido Jugadas así Jugando la cabellera Si el jinete Cae Ahora sí Pelón Pelón Si le quedan Al toro El ganadero O algún caporal Se tiene que razonar Y bueno Es parte De lo que es Los jaripeos Los empresarios Le han buscado Pues formas Diferentes Formas para atraer Al público También por ejemplo Le han buscado ya Las ruletas De la muerte Las ruletas De la muerte Que han sido muy sonadas Últimamente Hace poco Acabamos de ver Una semana pasada Precisamente Se vivió una aquí En San Francisco Tutla En donde se obtuvo El ganador Que fue niño de San Miguel Ahí estuvimos Últimamente en Oaxaca Ahí estuvimos presentes Señores Últimamente Las ruletas De la muerte También quiero Decirles otro tipo De jaripeo Puede decir que Que ya se mezcla Diez toros Contra un solo jinete Aquí en Oaxaca Turquía Rosario Lo vivió Lo intentó Logró creo que Cinco a seis toros Parece que no llegó A la meta Pero fue el Echaucingo Apretarle el lazo Lo llegó Lo logró También Gorrión de Nayarit Gorrión de Nayarit Lo logró también Y bueno Hay diferentes formas El jaripeo es lo mismo Toro y jinete Pero diferentes formas Diferentes modalidades De atraer a la gente De decirle a la gente Vamos Paguen su boleto Vengan Y lo mejor Que la gente También está pidiendo Las ganaderías Este de renombre Los ganaderos Que estén en su momento Hay muchas ganaderías De la república Que son legendarias Pero que de una u otra forma Bajaron Subieron Y hay unas que Trabajan sobre publicidad De verdad Otras que traen lo bueno Otras que no necesitan Publicidad Y en fin Esto es lo que se ha trabajado En el jaripeo Señoras y señores Y prácticamente Este Las empresas Pues contratan a una ganadería Y siempre hay retos Como la que viene Señores Rancho La Candelaria Próximamente en Oaxaca El jaripeo revolucionario 20 de noviembre Llega el señor Federico Figueroa ¿Quién es Federico? La gente se preguntará Hermano de Joan Sebastián ¿A qué nos vamos tan lejos? Desde Julián Tla Guerrero Para que usted Vaya viviendo la emoción Estará llegando El próximo 20 de noviembre Hay muchas sorpresas Vienen muchos jaripeos En este fin de año Del 2016 Sí, además Mencionando El jaripeo de La Candelaria Vienen dos retos Muy impresionantes Uno que Me llama mucho más la atención Y sé que va a dar mucho De qué hablar Es el de Espinita de la Costa ¿No? Porque también es un jinete Que viene muy bien ahora Y venir aquí En el estado de Oaxaca Y poner ese reto Igual Charal O sea, no digo que no sea Un mal jinete lo es Pero Espinita en lo particular Es de las pocas veces Últimamente como que el Charal Sí, sí, le ha costado Sí, porque tuvo una lesión Tuvo una lesión Allá en la sierra Y entonces se lastimó Por eso Las lesiones siempre Recaen un poquito Señores, nos vamos a corte Regresamos Amigos nuestros Bienvenidos entonces Esto es Caribeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo bien? Vámonos recién Sí, señor Domingo 16 de octubre En el lienzo Charro De Ciudad Guzmán La empresa número uno De México Cinco estrellas Representa El choque De Trenes Tres ganaderías Tres cajones Veinticinco toros La locura de tres horas De emoción Selección nichoacana El criadero más importante De México Manda dos toros estrellas El topo pal necio De Morelia Y al tren lo monta El dólar de Guanajuato Rencho el aguaje La fábrica de reparo De Sergio Pelayo Jr Manda el virus de Chicago Pa' Martín Carrillo Y el legendario güero De Comala baja Para montar Al cielito lindo El chore Regresa de Nicaragua Y monta El hechicero de Oaxaca Es del brinco Y juega El toro de toros Su majestada El martillo De Javier Álvarez La especial Mil boletos A ciento cincuenta Luego Preventa ciento ochenta Niños gratis Mercado musical Fuera de Vancomer Y gasolinerías Combi Express ¡Oh, listo! ¡Ese la tengo la! ¡Plaza de Turo La Guadalupana! ¡Une a sus órdenes! ¡Camos de Plaza Redonda Rector! ¡Laminamos! ¡Contra anillos! ¡Para su caripeo! ¡Evento masivo! ¡Los cinco mojinetes! ¡Vanadería locales! ¡Y nacionales! ¡Bandas! ¡Grupos y además! ¡Vamos a la renta! ¡O le armamos su paquete! ¡Somos de Legal Cerrancho La Misión en Oaxaca! ¡Porque dicen por ahí! ¡Que si vienes a Oaxaca! ¡Y no tomas mezcal! ¡No comes tlayudas! ¡O no vas a un caripeo! ¡A la Plaza de Turo La Guadalupana! ¡No has estado en Oaxaca! ¡Teléfonos! ¡Nueve cincuenta y uno ciento ochenta y cuatro cero cuatro treinta y uno ¡Y nueve cincuenta y uno ciento ochenta y cero ocho treinta y seis! ¡Plaza de Turo La Guadalupana! ¡Porque a sus fiestas las hacemos nuestras! ¡Estás disfrutando! ¡Caripeo Extremo!